Good morning, mamá. Ya nos vamos. Chalín. Chalín. ¿Me abrazas? Chalín, chalín. Chiqui, 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 chiqui. Abáchame. No fueron a la escuela porque... Mami, tú también. Tú también. No, no quiero. Sí, las dos van a ir al doctor. No quiero, la mía, mía. Sí, mía también. No quiero, la mía también. Sí. Yo quiero, la mía. Vas a ir porque te toca al doctor como a Katie, ¿ok? Como a Katie. Mía, mía. Mía también va a ir. Sí, y yo me voy a acabar. No, no te vas a quedar, tú vas a ir. No, mami. Al doctor, te toca el físico. No, miocitas. El dentista no, todavía no. Sí, yo. No, vas a ir al doctor. No. Yo las voy a agarrar, si les toca que las piquen, yo les voy a agarrar la mano, ¿ok? No, no quiero. ¿No? A mí, mía. A mía también, sí. Mi turno. Sí, mía es tu turno primero. Y ahora, bebé, yo primero porque yo no quiero hacer miedo. No, no vas a tener miedo, ok. Sí, es tu turno. No, no, no. ¿Dijiste que no te, que sí te ibas a dejar? Remember. Tú siempre te bajas. Mira, ya, no te van a hacer nada. Yo aquí voy a estar contigo, ¿ok? No te voy a poner la bata, ¿ok? Ya. Ya pasó eso. Ya pasó. No te voy a dejar que te pongan la bata, ¿ok? Así. Que te revisen así. Así. ¿Así con tu ropa? Sí, así. No te quiero poner eso. No, no te lo voy a poner ya. ¿Son tuyos? Sí, son míos, son míos, son míos, ya. Es que como ella ya ha pasado por muchas cosas así de cirugías y todo eso, entonces por eso no le gusta ponerse esa bata. Así que no se la voy a poner. Llegarte a la doctora a ver qué me dice. Pero ahora sí no te dejaste checar la presión ni nada. No quiero. No quieres, o sea, no quiero. Nada más te toca una. A Sherlyn le van a tocar cuatro. No, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo quieres venir? Para decirle a la doctora. Sí, es tu cumpleaños, pero mañana, segura mañana sí te vas a dejar. Te van a picar, pero yo voy a estar contigo, ¿ok? Yo te voy a abrazar, ¿sale? No, ahorita, pues. ¿Eh? ¿Qué dijiste, mamá? No quiero hacer, no lo voy a hacer. Eso, mi amor. Yo te voy a abrazar, ¿sale? ¿Sale? Sí, yo te voy a abrazar. Ya. ¿Sí, mi amor? Le vamos a enseñar a papi que eres bien valiente. Sí, sí, sí. No, nada más te van a dar una. ¿Una? Una, nada más una. A Sherlyn le van a dar cuatro. Y no tienes que llorar para que Sherlyn no llore, ¿ok? No, no creo. No, nada más te voy a abrazar. Oye, al rato vas a ir a tocar tus drones. Híjole. Ahorita le voy a decir a la doctora. Sí, yo pico. Yo te pico así para no te piquen. Va a ser tu cumpleaños, entonces dejas que te piquen. No, 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 no. Mía, así. A ti también. No.